muy buenas a todos yo soy luis miguel azorín y esto es natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio amigos esta semana os traigo un vídeo que me habéis pedido un montón y no es para menos si la ocultación del planeta marte por la luna que tuvo lugar el pasado 6 de septiembre y que tuve ocasión de compartir con todos vosotros fue una rareza astronómica lo que ocurrirá el próximo 21 de diciembre supera a este evento por mucho porque no ocurría algo similar desde el año 1226 es decir desde finales de la edad media se trata de la gran conjunción entre el planeta júpiter y saturno y en este vídeo te voy a enseñar cómo planificarla y cómo fotografiarla si amigos habéis oído bien la última gran conjunción que se produjo entre estos dos planetas ocurrió hace casi 800 años pero qué es esto de una gran conjunción en realidad una conjunción es simplemente cuando en el cielo se alinean varios objetos astronómicos ópticamente a nuestra vista parece que están muy cerca pero en realidad se trata únicamente de una cuestión de perspectiva ya que en realidad siguen estando muy lejos entre sí lo que ocurrirá el próximo 21 de diciembre no deja de ser una conjunción más pero en este caso se le llama gran conjunción porque ambos planetas van a estar tan cerca entre sí que a simple vista a nuestros ojos va a dar la impresión de que solamente hay un planeta necesitaremos utilizar instrumentos ópticos telescopio o prismáticos para poder separarlos visualmente ya que se debe la extrema rareza de este evento en realidad las conjunciones planetarias son eventos raros la tierra forma parte de un sistema de ocho planetas y nosotros concretamente estamos posicionados en la tercera posición respecto al sol cada uno de estos ocho planetas traza su órbita alrededor del sol a diferente velocidad y los planetas que están más alejados evidentemente tardan más tiempo en completar esta órbita júpiter tarda en completar una órbita alrededor del sol aproximadamente 12 años terrestres y por otro lado el periodo orbital de saturno es de 29 años terrestres además entre ambos planetas hay una separación una distancia media de aproximadamente 740 millones de kilómetros de hecho el próximo 21 de diciembre estarán separados entre sí aproximadamente 800 millones de kilómetros todo esto hace que este tipo de conjunciones planetarias tan tan cercanas entre sí sean extremadamente raras y por lo tanto eventos que no podemos perdernos si las condiciones meteorológicas nos lo permiten y cómo podemos planificar este evento en este vídeo voy a enseñarte cómo hacerlo con el programa stellarium una aplicación súper completa y súper atractiva a la vista y además gratuita tanto para windows como para mac pues aquí tengo abierto el programa stellarium y esto es más o menos lo que vas a encontrar cuando lo abras por primera vez en tu ordenador como puedes ver es un programa muy muy agradable a la vista y además bastante realista tiene unas imágenes bastante bastante realistas lo primero que tendrás que hacer cuando lo abras por primera vez es configurar tu ubicación tu lugar de observación para que el cielo y lo que te muestre el programa sea lo más realista posible esta configuración es súper sencilla de hacer nos vamos a la parte izquierda de la pantalla y pinchamos aquí donde pone ventana de ubicación como puedes ver se nos abre un mapa mundi donde lo único que tendrás que hacer es pinchar sobre tu país en este caso españa y en este apartado de buscador que tiene la ventana podrás poner tu localidad en este caso mi localidad es elda en la provincia de alicante y aquí la tenemos como puedes ver el propio programa desde la base de datos ha cogido todos los datos de mi localidad la latitud la longitud y la altitud así que ya puedo cerrar esta ventana ahora tengo configurado exactamente el cielo desde mi lugar de observación así que lo siguiente que voy a hacer va a ser irme directamente a la fecha y la hora exacta a la que se va a producir esta gran conjunción esto lo voy a hacer también desde aquí desde la parte izquierda de la ventana justo debajo de la ventana de ubicación donde tenemos la ventana de fecha y hora hemos dicho que este evento se produce el día 21 de diciembre y la hora que tenemos que configurar es aproximadamente la hora a la que pensamos observarlo o fotografiarlo ya que la conjunción durará varias horas el mejor momento para observar y fotografiar este evento será durante el atardecer justo cuando esté empezando a anochecer y en las seis de la tarde bien ahora mismo ya tengo configurado el cielo a las seis de la tarde del día 21 de diciembre y si buscamos la posición que tendrán los planetas en el cielo ahí los tendremos podemos acercarnos y podemos comprobar que efectivamente están muy muy cerca al uno del otro hasta el punto de que parecen un único planeta en el cielo como puedes comprobar en la simulación que nos está dando el programa para la época en la que se va a producir este evento la posición de júpiter y saturno será muy muy baja sobre el horizonte al anochecer así que es muy importante que busques una localización con un horizonte lo más despejado posible ya que si tienes montañas o edificios en frente te pueden llegar a tapar la visión de los planetas como puedes ver júpiter y saturno van a estar realmente muy muy cerca el uno del otro así que si somos capaces de planificar perfectamente con nuestra cámara fotográfica la distancia focal que tenemos que utilizar podremos llegar a capturar los dos planetas en el mismo encuadre con un buen nivel de detalle si nos acercamos podemos ver que ambos planetas sí que se separan pero fíjate hasta qué punto van a estar cerca el uno del otro que prácticamente si lo viésemos por un telescopio nos daría la impresión de que se trata de un planeta doble y la vista realmente va a ser espectacular ya que vamos a tener a júpiter con las cuatro lunas galileanas y a saturno con su principal luna titán aquí en un lado bien vamos a configurar ahora el programa para que nos simule el encuadre que tendríamos con nuestra cámara y con nuestro telescopio o con nuestro teleobjetivo para esto tendremos que desplazarnos aquí a este botón de aquí con el símbolo de la llave inglesa y pincharemos como puedes ver aquí tenemos varias pestañas de configuración entre ellas la de sensores y la de telescopios que son las que a nosotros nos interesan simplemente tendremos que configurar en esta de telescopios las ópticas que vamos a utilizar y en la de sensores las cámaras que tenemos vas a ver que esto es súper sencillo voy a configurar en primer lugar el telescopio orión mac 150 mil 800 le voy a indicar la longitud focal que tiene este telescopio que son mil 800 milímetros y le voy a indicar el diámetro la apertura del telescopio 150 milímetros y ahí tendría ya el telescopio perfectamente configurado voy a configurar también el sky watcher 72 ed simplemente pincho en añadir y pongo el nombre sky watcher 72 ed el 72 ed tiene una distancia focal de 420 milímetros y una apertura de 72 milímetros y por último voy a configurar también el teleobjetivo el sigma 70 300 ap o pincho en añadir pongo el nombre sigma 70 300 ap o y en este caso lo voy a configurar únicamente a su máxima distancia focal a 300 milímetros con un diámetro que tiene este teleobjetivo de 58 milímetros pues de esta forma tan sencilla ya tendría configuradas mis tres ópticas principales para fotografiar el cielo a continuación vamos a hacer exactamente lo mismo pero con las cámaras fotográficas para esto nos vamos a la pestaña de sensores y como puedes ver aquí podemos introducir una serie de datos de cada uno de los sensores que tenemos de cada una de las cámaras fotográficas que no te asusten estos datos porque son datos súper sencillos y súper genéricos que puedes encontrar en el manual de instrucciones de tu cámara o haciendo una búsqueda en internet prácticamente para cualquier cámara son datos como la resolución en píxeles las dimensiones del sensor o las dimensiones de los píxeles de nuestro sensor para introducir una cámara exactamente igual a como hemos hecho con los telescopios pinchamos en añadir le ponemos un nombre en este caso yo voy a configurar la así 290 mm que es mi cámara planetaria y los datos del sensor de esta cámara son los siguientes una resolución de 1936 x 1096 unas dimensiones del sensor de 5,6 x 3,10 milímetros esta cámara tiene un sensor muy pequeñito lo que nos da un gran factor de recorte y las dimensiones de los píxeles del sensor en este caso son 2,9 por 2,9 micrones y con esto ya tendría la cámara así 290 mm configurada a continuación voy a configurar la canon eos 700 de así que voy a añadir una nueva cámara le voy a poner el nombre y voy a configurar los mismos datos en el caso de la eos 700 de la resolución del sensor es de 5.184 x 3.456 píxeles las dimensiones del sensor son 22 3 x 14 9 milímetros y las dimensiones de los píxeles del sensor son 4 29 x 4 29 micrones pues con esto ya estarían tanto las ópticas como las cámaras configuradas vamos a ver ahora los encuadres que podremos conseguir el 21 de diciembre con este material vamos a acercarnos a la conjunción y vamos a activar ahora lo que acabamos de configurar esto lo activamos desde este botoncito de aquí desde el rectángulo este nos marca cuadro sensor de imagen pinchamos y aquí tenemos los datos con los que nos está generando este encuadre que tenemos aquí en este caso este encuadre nos lo genera con el telescopio orión mac 150 1800 y con la cámara con el sensor así 290 mm es decir este será el encuadre más cercano de la conjunción que yo podré conseguir el día 21 de diciembre lo que voy a hacer ahora va a ser rotar el encuadre 90 grados para que entren los dos planetas dentro del encuadre y ver aproximadamente la fotografía que me quedaría para esto me vengo otra vez a este apartado cojo el sensor así 290 mm y en el ángulo de rotación voy a marcarle menos 90 grados y ahí tengo ya el encuadre perfectamente establecido como puedes ver con esta configuración de telescopio maxu top de 150 y la cámara así 290 mm podría fotografiar la conjunción con bastante detalle y capturando los dos planetas dentro del encuadre vamos a ver ahora el encuadre que obtendríamos con la eos 700 de con la cámara reflex y con el telescopio sky watcher 72 cd para eso pinchamos en este botón de aquí y cambiamos de telescopio ahí tenemos sky watcher 72 cd y pinchamos aquí y cambiamos de cámara como puedes ver el encuadre que nos da la cámara reflex con el sky watcher 72 cd es un encuadre mucho más amplio pero en este caso ya no necesitaríamos rotar la cámara y podríamos capturar perfectamente el planeta júpiter con sus cuatro lunas y saturno en la parte de arriba incluso con un poquito de suerte podríamos llegar a discernir el anillo de saturno dentro del encuadre y por último podría simular el mismo encuadre pero con el teleobjetivo sigma 70 300 ap o eso es lo que me daría mi cámara reflex con el teleobjetivo a 300 milímetros como puedes ver aunque aquí ya los planetas quedan bastante pequeñitos podríamos llegar a resolver las lunas de júpiter sin ningún problema y resolveríamos igualmente la conjunción ahora imagina que además de tu teleobjetivo y tu cámara fotográfica vas a utilizar también un duplicador puedes simular el efecto de este duplicador con este programa pues sí que puedes hacerlo para esto nos vamos otra vez al apartado de configuración y tienes una tercera pestaña llamada lentes aquí puedes configurar diferentes lentes lente de barlow x2 lente de barlow x3 que hace el mismo efecto que un duplicador o en este caso un triplicador o un reductor focal por ejemplo una lente de barlow por dos lo que hace es multiplicar por dos la distancia focal de la óptica que estamos utilizando podríamos incluso renombrar la barlow y poner duplicador lo único que tendríamos que hacer sería activarlo en nuestra simulación de encuadre para esto aquí donde pone lente ninguno pinchamos a la derecha y ahí tendríamos el duplicador activado y este sería el nuevo encuadre que me proporcionaría en mi caso un teleobjetivo de 300 milímetros de distancia focal con mi cámara fotográfica canoneo 700 de y una lente duplicadora amigos como habéis visto en este vídeo os he proporcionado un montón de información para que vosotros mismos podáis planificar vuestra sesión de fotografía de la gran conjunción entre júpiter y saturno que se producirá el próximo 21 de diciembre es evidente que cada uno dispondréis de un equipo diferente unos podréis fotografiar a más distancia focal y otros a menos unos fotografiar con cámara réflex y otros tendréis cámara astronómica dedicada pero lo más importante es que seáis capaces por vosotros mismos de planificar esta sesión de fotografía para tratar por todos los medios de fotografiar esta increíble rareza astronómica que podremos disfrutar a finales de este año yo mismo voy a intentar fotografiarlo y compartirlo con vosotros de igual manera a como hice con la ocultación del planeta marte tras la luna aún así espero que todos podáis disfrutar de este evento astronómico y que la climatología se porte bien con vosotros y amigos hasta aquí llega un domingo más el vídeo de natural portraits si te gusta este tipo de contenido y todavía no estás suscrito en el canal puedes hacerlo ya mismo pinchando en este botón que te dejo por aquí no olvides activar la campanita por aquí te dejo otro vídeo que seguramente te va a resultar interesante y nos vemos de nuevo la semana que viene con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós